¿Qué opinas, Rodolfo, de todo esto? Bueno, pues por partes. Primero, lo de España, triste, ¿no? Muy triste. Yo viví en España, estudié allá de un doctorado y fue la época de las vacas gordas en España, ¿no? Pero me daba la impresión de que todo partía de un estado de bienestar malentendido, donde había mucho subsidio para todo, ¿no? Convivían en un mismo piso, un departamento, tres o cuatro generaciones de una misma familia, con la pensión del abuelo, ¿no? O sea, como que las pensiones se sobreestimaron, esta burbuja inmobiliaria que hubo en España tenía que reventar algún día y, bueno, hoy están viviendo la cruda de esa borrachera del estado de bienestar exagerado que tuvieron en los años noventas. Triste lo de España, ¿no? Y varios países de Europa están por las mismas. Ojalá esto no pase en México, en donde también estamos viendo una burbuja inmobiliaria, por cierto, ¿no? Demasiadas casas que se construyeron en tiempos de Felipe Calderón y que ahora están deshabitadas y con los créditos sin usarse, ¿no? Esta denuncia ocurrió hace unos días. Con respecto al Pacto por México, bueno, pues yo coincido, son buenas señales las que ha venido dando el gobierno de Enrique Peña Nieto y sus colaboradores, fundamentalmente Osorio Chong, que es el que más ha jalado reflectores en las últimas semanas por ser el, digamos, el artífice de los grandes acuerdos con... Nelly Videgaray. Nelly Videgaray. Pero Osorio Chong es el artífice de los grandes acuerdos políticos. Coincido con usted, está prendido de alfileres porque, pues, una cosa es la idea, ¿no? Una cosa es lo ideal de que debiera haber un gran acuerdo para que los gobiernos, tanto federal, estatal como municipal, no intervinieran a favor de sus candidatos y partidos en los procesos electorales. Aunque sabemos que esto, desgraciadamente, en la práctica no se lleva totalmente a cabo. Hay un gran acuerdo, hay incluso una especie como que de regaño de Osorio Chong a los gobernadores de que cesen su intervención en los procesos electorales en 14 estados, que habrá este año, pero los gobernadores también, pues, le devuelven la acusación diciendo, pues, es que el gobierno federal también interviene. Yo espero que efectivamente haya madurez, porque así como hay denuncias del PAN y del PRD con respecto a gobernadores pristas, que son la mayoría de los estados, también hay evidente intervención de los gobernadores panistas en los procesos electorales en sus estados. Entonces, yo espero que efectivamente lleven y cumplan, lleven a cabo, cumplan la promesa de no intervenir, porque si no, en el mes que queda para las elecciones del 7 de julio en 14 estados, las denuncias van a abundar, y lo que yo veo venir es varios procesos electorales terminando en tribunales. Bueno, faltan 30 días. ¿37 días? Acuérdate que es domingo. Todo junio y el 3 de julio. Es domingo y ya estamos a... 7 días, 7 de julio. Pero hay campañas hasta el 3, ¿no? Hasta el 3. O sea, es un mes, cuatro semanas es lo que... Ya, nada más. ¿Ya nada más? No le dije, ¿y de lo de Granier? ¿Qué opinas? Bueno, evidentemente, qué bueno que se atrape o se intente atrapar a un pillo, con siete suelas, como es Andrés Granier, pero también me da la impresión de que, pues estaba, si no ha avisado, por lo menos prevenido, Andrés Granier no fue ni siquiera la toma de posesión de Arturo Núñez, ya no fue. Este hombre es, literalmente, como decimos en mi tierra, se peló. Ha de estar en Indonesia, o quién sabe dónde estará, porque evidentemente hubo un desfalco a las arcas de Tabasco, un estado riquísimo en recursos naturales, pero de gente muy pobre, ¿no? Es la gran contradicción que hay en México, en varios estados. Pero bueno, yo apoyo, claro, las medidas de Peña Nieto contra un miembro de su propio partido, lo que ya quizás no tanto es los acuerdos políticos que pueda haber con esto, ¿no? Porque ya salen los defensores a decir, todo lo de los billetes fue un montaje. ¿A quién creerle en este país en donde todos los políticos, don Enrique, son mentirosos? Y donde el sistema judicial no te garantiza, precisamente, que vayas a encontrar al verdadero culpable. El fenómeno de la corrupción. Una de las razones, digo, uno de los retos es terminar con la desconfianza que tiene la gente. No, está difícil. Bueno, pues es una batalla. Don Enrique, porque el fenómeno de la corrupción es mundial, ya, completamente. Aquellos países que se decían inmaculados, sin columnes, rectísimos, verticales, hoy por hoy cometen sus gobiernos y sus grandes empresas cometen altos grados de corrupción. ¿A qué se lo ataño, según yo? Pues al neoliberalismo, al sistema económico que vivimos. Hablabas hace rato de este milagro económico de los ochentas, finales de los ochentas, noventas en España, que efectivamente era una economía ficticia basada en el crédito. El Estado mismo español no tenía ni siquiera, la economía española no daba para tantos subsidios. Y a final de cuentas, como en Grecia, esa ilusión explotó. Se acabó, se rompió la burbuja, tronó y a final de cuentas la triste realidad. Me llamaba mucho la atención lo que usted me comentaba del taxista madrileño con el cual usted platicó. Los españoles también están pensando en que los reyes abdiquen. La monarquía en España ha caído en tal desprestigio. Pues el viernes, digo el jueves. Que a los jueves los abuchearon. Digo, es el único que se salvaba. Es el único que se salvaba. Pero ella también le tocó. Ya lo abuchearon. Claro, estaba en tierra catalana. Llegó en tierra catalana y llegó tarde. Llegó tarde. Ya sabes que ahí no... Sí, los catalanes son nacionalistas. Lo perdonan. Y no tienen muchas ganas de... No, pero la monarquía se anda de capa caída. Y lo que pasa, creo yo, don Enrique, es que la ciudadanía en México y en todo el mundo está harta del cinismo de los políticos. ¿Sabes qué? ¿Qué es el cinismo? Está el cinismo que te demuestran lo que se roban. ¿Qué se compran? ¿Qué se compran con el dinero que se roban? Ahí está Andrés Granier con algunos tragos y demás. Las miles de camisas. Para que este hombre, a final de cuentas, no tiene el valor. Porque lo que nos dice su actitud es de que sí, tiene algo detrás que hay que investigarle. Sin embargo, pues bueno, la defensa mete sus arbuces legales. Tiene el amparo de la Constitución que le permite una segunda oportunidad para comparecer. Sin embargo, yo creo que hoy por hoy, y lo dicen sobre todo los candidatos que andan en campaña en estas 14 entidades del país, te dicen que algo que la gente les remite una vez que los tienen enfrente es basta de corrupción. Basta de abusos del poder. Ahí tiene a la ley, dice senadora. Ahora, mira, ya la corrupción, ya la gente le irrita. Ahora, lo que le indigna ya es la ostentación. Exactamente. Bueno, pero qué cinismo. Exactamente. Qué barbaridad. Son roba, pero no robes mucho. Ándale. Y el sistema económico que vivimos ha desmantelado al Estado, ha desmantelado la posibilidad de que la ciudadanía se pueda defender y le ha dado pautas a la gente que tiene el poder económico y político a que haga con ello lo que quiera. Entonces, hoy por hoy, la discusión en el mundo entero, no solo en México, es el sistema que vivimos. ¿Cómo le vamos a hacer para que esto no nos truene en algo más? Enrique, mientras los contribuyentes andamos tronándonos los dedos para pagar los impuestos y las declaraciones anuales, a las grandes empresas y a los grandes consorcios, les perdonan miles de millones de pesos. La concentración de la riqueza, ya no puede ser. No, no, pero una buena noticia, por ejemplo, lo que anunció Videgaray, de que ya les aplicarán el impuesto sobre la renta en la bolsa de valores y en las transacciones. Por ejemplo, la venta de los bancos. Citibank, por ejemplo, no pagaron un peso de impuestos. No pagaron un peso. ¿La venta de Banamex a Citibank? Ahora los citibank son los que se anuncian. Exacto. Vamos a darles espacio.